Soy Norma Trujillo, soy periodista en Jalapa, Veracruz, la capital del Estado. Hoy es un día muy importante para mí estar con ustedes, porque mañana se cumplen 10 años del crimen de Regina Martínez y en Veracruz este crimen es un parteaguas para que Veracruz no fuera un estado silenciado, porque en el momento que asesinan a Regina ya venían los crímenes y cuando nosotros quisimos integrarnos un grupo pequeño para empezar a alzar la voz sobre estos asesinatos, precisamente con el de la familia Emilio Vela, habíamos convocado pero también hay distintos periodistas en el estado de Veracruz, habíamos convocado a salirnos a manifestar y resultó que desde la propia comunicación social de gobierno del estado pusieron a una reportera a desarticular nuestra protesta, es decir, avisaron que se suspendía toda la propuesta y hubo la manifestación y hubo desorientación del gremio de los poquitos que queríamos salir. Entonces, cuando llega el crimen de Regina nos agarra por sorpresa porque ya no sólo era el periodista que estaba reportando la nota roja, sino que ahora nos enfrentábamos a una periodista que era muy común a los que nos, a los que reportábamos información general, a partir de ahí decidimos salir algunos y a partir de ahí para mí empiezan las amenazas, porque soy la que empieza a impulsar esta carta pública de que los periodistas empezáramos a exigirle al gobierno federal y estatal, cese a esos crímenes, cese a todo lo que venía pasando y es a partir de ahí en donde empezamos a manifestarnos, a salir a la calle, a convocar. El caso de Regina Martínez es un crimen muy emblemático para los periodistas veracruzanos porque ella se dedicaba a reportar casos de violencia contra los indígenas, contra los campesinos. Entonces, ahí nos adentrábamos a que ya no era un crimen del crimen organizado, nos adentrábamos a un crimen de estado en donde siempre se ha querido ver desde las esferas del poder diferenciar crimen organizado en los crímenes de periodista y crimen organizado para mí representa muchas cosas, muchas personas y tratan de desvincular la parte gubernamental, la parte de otras esferas que también están violentando en el estado de Veracruz. Pongo ejemplos, Regina trataba de decir, dar a conocer a nivel país la corrupción que se venía generando. Entonces, bueno, todo eso implica por ahí situaciones adversas, por decir así. El periodista en Veracruz en aquellos años era bien complicado salir a hablar con los padres de familia de desaparecidos. 2009, 2010, todavía los papás tímidamente iban y pegaban carteles de un adolescente desaparecido en un poste de luz eléctrica. Todavía no había una disposición de la población porque había miedo, miedo al escuchar una balacera. Nosotros vivíamos en una capital en donde difícilmente pasaban helicópteros o aviones, sobre todo helicópteros, y entonces en esos tiempos se empiezan a ver helicópteros porque ya había una balacera en algún lugar, la gente tenía que correr para ir por sus hijos a las escuelas. Teníamos el pavor de escuchar esos helicópteros que daban señal de que algo estaba pasando en la ciudad, una ciudad con calles muy angostas. Las balaceras y muertos ejecuciones en la zona centro, a unos escasos metros del Palacio de Gobierno. Entonces, bueno, es una etapa muy difícil para un grupo muy pequeño de periodistas enfrentarnos a ese gobierno, enfrentarnos a decir basta, pero también sirvió para que los grupos de desaparecidos salieran a las calles, para que expresaran, por ejemplo, los grupos ambientalistas y campesinos de lo que ellos también estaban padeciendo. Sirvió, a diferencia de Tamaulipas, a que Veracruz no quedara totalmente en el silencio. Si bien, sí hubo una autocensura en unas ocasiones, porque el gobierno tenía tres mil personas contratadas en ese periodo bajo un esquema que lleva la subsecretaría de gobierno de allá del Estado, que aún no se quita ese esquema. No sé la cantidad de personas ahora elaborando a las que nosotros conocíamos como orejas, como informantes del gobierno. Es decir, ellos se dedicaban a grabarnos a nuestro entrevistado, recurrían a esos esquemas para tener también el… para tener el gobierno un control de la propia información. En los periodos de… sí quiero remitir al periodo precedente, el periodo de Javier Duarte de Ochoa, porque ahí empieza una descomposición muy grande, empieza a fluir mucho recurso para periodistas y medios de comunicación y a partir de ahí se dirigía qué era lo que se tenía que publicar o no. Era un esquema inmediato de casi el 90 por ciento de los medios, sino es que más alto ese porcentaje. Era un periodo en donde a la par había mucho regalo para periodistas, los periodistas afines a un gobierno. Entonces, esta vinculación también existente entre crimen organizado y gobierno no era muy separada. Por eso es que a veces también periodistas nos dicen, pero ¿qué pasa en Veracruz? Pues es que había colusión en todos lados. Por ponerles un ejemplo, yo decidí irme al tema ambiental pensando en que era más fácil cubrirlo y pues me voy dando cuenta que no, porque en el periodo de Javier Duarte está una empresa que se llama Oldebrecht con un número de cúmulo de corrupción en varios países de Latinoamérica. Llega allá y firma un convenio. Cuando yo empiezo a hacer investigaciones, pues vemos también, tengo el video, en donde también utilizaban, por ejemplo, gente que cuidaba sus instalaciones de mineras y de empresas como estas, gente vestida de militares, aunque no pertenecían a la milicia. Entonces, fue este periodo muy complicado. La muerte de Regina nos llevó a integrarnos a unos cuantos. En el 2013, bueno, ya veníamos con esa idea de que Regina había tenido previos avisos de amenazas. Había, por ejemplo, entrado una persona a su casa en una Navidad. Ella había ido a pasar ese día con sus papás y resulta que por una orden de trabajo ella regresa a la casa y encuentra su baño. En el baño había vapor todavía, como si una persona se hubiera bañado. Los jabones con mar se los pusieron a batir, se llama, al agua y se quedaron impregnadas los dedos de la persona. Por ejemplo, a los pocos amigos que nos contó esos episodios, le decíamos denuncia. Y ella decía, no, no voy a denunciar, porque nunca va a haber justicia, nunca van a hacer nada. Ella nos dejó, lamentablemente, ese ejemplo que nosotros teníamos que denunciar, porque para entonces el gobierno de Javier Duarte dijo que nunca había habido una amenaza hacia ella, que si eso hubiese pasado, hubiese estado un registro. Entonces, a partir de ahí nosotros como grupo pequeño, al cual se integra Rubén Espinosa en el 2013, pues nos dejó ese mensaje que teníamos que denunciar y lo vimos así junto con el Mike Connor del CPJ. Él nos decía, denuncien, hagan esto. Y él siempre estuvo con nosotros para decir denuncien. Luego se vinieron procesos como… Bueno, un elemento muy importante también aquí es el control político que tenían el partido único que hasta entonces había gobernado. Veracruz no tenía alternancia política. Entonces, al no tener alternancia política, había muchos movimientos como el magisterial, que luchaba contra la reforma educativa, que bueno, ellos salen a la calle por primera vez. Era el movimiento más fuerte en votaciones y en todo, el control se le sale al gobierno y ahí vienen problemas para los que cubríamos el magisterio, porque resulta que la orden desde el gobierno era… Van a escribir que hubo 150 maestros en esta manifestación, cuando en la realidad habían asistido como 50 mil maestros, por ejemplo. Así llegaba la presión de decir, tú vas a escribir esto. Los que no obedecíamos esa parte empezamos también a tener problemas. Entonces, va toda una corrupción muy fuerte. A partir de ahí empezamos a interponer denuncias. Por ejemplo, hubo un desalojo de maestros. Se metieron las denuncias ante la Fiscalía General o la FEADLE, más bien la federal. Y bueno, ahí estaba entre ellos Rubén como demandante. Pusimos queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, no prosperaban esas denuncias. Entonces, uno de los puntos fundamentales ahí, hacia la muerte de Rubén, fue el día que nosotros decidimos manifestarnos en el Congreso del Estado. Había… estaba compareciendo el secretario de Seguridad Pública, un personaje que era señalado como uno de los operadores para la desaparición de personas en el Estado. Y entonces, fue ahí donde nosotros llegamos a manifestarnos. Él, aparte de todo, tenía ese aspecto de pulcritud en su personalidad. Le molestó mucho que le reclamáramos por qué sus policías habían golpeado a periodistas y a maestros y por qué no había hecho nada. Y ahí estaba entregando cuentas de seguridad muy a su modo que la situación de Veracruz estaba difícil. Desde entonces, empieza una persecución. Más allá del evento que platicó el compañero Félix Márquez, nos enfrentamos a este personaje que era el que finalmente tenía al Estado ahí en esta zozobra de la inseguridad. A partir de ahí, bueno, cuando exigimos, lo único que logramos fue la integración de una comisión legislativa para proteger a los periodistas, que de nada sirvió, porque había diputados que eran empresarios del periodismo y tal parece que los empresarios del periodismo también la jugaban contra los periodistas. Sólo logramos esa parte que no nos funcionó, queríamos que pusieran al frente diputados que de alguna manera tenían sensibilidad para el problema que estábamos viviendo. La otra parte que logramos en aquel momento fue la primera recomendación, estoy hablando ya del 2015, la primera recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde reconocía violación a los derechos de libertad de expresión en Veracruz. Es hasta entonces que se pronuncia por este hecho y obligada a las circunstancias, o sea, no pasaba nada. Metíamos denuncias ante la federación y tampoco pasaba nada. El salir a las calles en lo personal también me trajo mucha amenaza. En principio salgo por primera vez el 12 de abril del 2012 y fue ahí donde se empiezan las protestas. El 7 de junio aquí en México se celebra la libertad de expresión y más bien la celebran las autoridades con grupos de periodistas. En Veracruz lo que estaba sucediendo con esos eventos era que acudían los periodistas y todos salían con regalo, se regalaban, entre otras cosas, autos para periodistas. El 7 de junio del 2012, por primera vez empiezan mis incidentes de amenazas, porque a la par que cubría yo el conflicto magisterial, estaba organizando este movimiento. Y entonces lo primero que hacen es perseguirme en esa manifestación dos personas que no sabíamos, sino que nada más nos traían en la zozobra de que quiénes eran, por qué preguntaban por mí, pero ya algunos compañeros habían visto que tenían armas. Cuando al finalizar prefiero enfrentar esa situación porque dije, me van a seguir, yo no sabía quiénes eran. Y bueno, ahí me doy cuenta que son ministeriales, integrantes de la entonces Agencia Veracruzana de Investigación, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde me querían entregar un citatorio en ese momento como testigo del crimen de Regina Martínez. Para mí era una represión, era algo ya más fuerte, para el gobierno sólo dijo que se trataba de una eficiencia del trabajo de estos policías. Posteriormente a ello, pues me llevan a la declaración y bueno, a muchos, a los compañeros que nos citaron, dicen que como testigos, se nos hace un perfil criminal, se hacen medidas de dentadura, se hacen las huellas dactilares, y se nos quería meter a un proceso diferente. Y bueno, porque estaban armando su estrategia de decir que el crimen de Regina era de manera apasional, en donde estaba en primer momento la figura del amante, y primero se hablaba de un hombre, después de una mujer, y es cuando empiezan a inventar esa escena de que Regina era lesbiana. Posteriormente a ello, me empiezan a llegar a través de mi teléfono, mensajes así como, hoy saldrás y vas a morir. Morirás mañana, eran los mensajes que me llegaban a las dos de la mañana. Cuando yo le platiqué al reportero Jorge Carrasco, él me dijo, te acompaño a interponer tu denuncia, y vine aquí al DF y él me acompañó y me dijo, tenemos que ser fuertes, creo que los que estamos llevando el caso de Regina, el que estamos impulsando que haya justicia, quieren amedrentarnos, quieren hacernos algo. Se interpuso la denuncia ante la FEADLE, y bueno, resulta que, por ejemplo, al final de cuentas, me dijo el Ministerio Público Federal que me sometieron a un peritaje psicológico, y que según había salido ese peritaje psicológico, que yo podía avanzar en mi vida, los miedos, los temores, la violencia, que mi mente estaba preparada para ello, que por eso no se configuraba el delito de amenaza, y que por otra parte, como me llegaban esos mensajes a través de un horóscopo, me decían que yo había contratado un antihoróscopo, pero sin hacer una investigación. Entonces, bueno, esa denuncia ahí queda. Posteriormente vuelvo a interponer una denuncia sobre amenazas, porque precisamente con Rubén integrábamos ese grupo, y Rubén era muy cercano a mí. Entonces, siempre cubríamos casi los mismos temas, él en su foto y yo con mi periodismo escrito, a pesar de la diferencia de edad con él. El día previo, o quizá fue el día que asesinaron a Rubén, a mí me entra una llamada de una persona con voz como si fuera del norte del país. Y bueno, me arma una historia de que su familiar había sido asesinado un día antes y que ahora la marina tenía recluidos a los menores de edad de esa familia y que yo fuera a cubrir la nota. Entonces, yo le preguntaba que yo no podía, bueno, más bien yo le respondí que no podía ir en ese momento. Y fue cuando él me dijo, tú vives aquí, estás en tu casa, me dio la dirección, estás en tu casa y queremos que vayas. Paso por ti o vienes, te mueves de tu casa para esta zona. Total, que en ese periodo yo tenía, y quiero hacer una acotación, yo solicité medida de protección porque también decía que iba yo a subir mi costo político, decir que al gobierno yo le estaba avisando que estaba yo recibiendo muchas amenazas. Y entonces fue cuando en ese momento entro al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas bajo el esquema de medidas extraordinarias. Ellos tenían medidos los niveles de riesgo con medidas extraordinarias, pero pues yo no confiaba ya en la policía del estado, ni las municipales, ni en la militar, porque sabíamos el contexto que estábamos viviendo en Veracruz. Entonces, yo solicité a la marina. afortunadamente la marina en el momento ese que se pega junto con lo de Rubén, me ayuda a salir de la ciudad de Jalapa. Yo me voy a otra ciudad. Perdón. Toma ese tiempo que necesite. Y bueno, allá en esa otra ciudad recibo la llamada de Marcela, que estaba desaparecido Rubén. Y le dije, o sea, yo no sabía qué hacer. Cuando ella me dice que está desaparecido Rubén, del mismo número que me habían llamado anteriormente, me mandan una foto de una camioneta blanca. La marina me dice, cuidado, son amenazas. Tenemos que estar muy vigilante de ti. Por eso yo no pude asistir al funeral de Rubén. Bueno, y así me trajeron. Después, artículo 19, nos invitó a unos periodistas y yo le decía, no se vale ir ahí solamente a saludar o a conocer a las autoridades que nos conozcan, que somos los periodistas que estamos amenazados, sino debemos llevar una propuesta. Ahí cuando llego propongo la alerta de protección a periodistas, en donde nosotros pedíamos una protección integral para todos los periodistas de Veracruz, en donde se contemplara desde una revisión de los casos que ya había, que veíamos que no había justicia para nadie. Y bueno, desde la Secretaría de Gobierno nos estuvieron retrasando mucho porque decían que si ellos ponían la alerta era un golpe para el gobernador Javier Duarte y que políticamente lo verían mal muchos. Entonces, esperamos, pero bueno, a consecuencia de eso empiezan a intimidar a mi hija menor de edad, por la que pongo otra demanda y pido apoyo a la ONU para que hablara con el gobierno que con mi familia no se metiera. Y bueno, ya pasa esa parte la demanda no hay ningún resultado hasta hoy. Esa ya fue en la Fiscalía del Estado. Pero, pues bueno, así ha venido una serie de situaciones. Por ejemplo, en una ocasión yo me encontré, me encontraba yo cubriendo precisamente la falta de pago de los adultos mayores, de suspensiones de adultos mayores y entonces ahí fue donde yo claramente vi que el comandante, como yo le estaba cuestionando por qué golpeaban a los adultos mayores, el comandante, uno de los comandantes de seguridad pública del Estado, le dio conseñas a algo, les dijo algo a unos policías y fueron y me atacaron con toletes eléctricos. Eso derivó a la recomendación 32 diagonal 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero resulta que hasta la fecha aceptan los gobiernos de Miguel Ángel Yunes y ahorita de Cuitláhuac García, pero no hay reparación del daño, ni siquiera se han seguido las quejas o las demandas hacia los funcionarios involucrados de ese momento, de la cual yo ya no quise meter una denuncia ante ninguna instancia, porque era precisamente volverme a poner en riesgo ante el personaje de seguridad pública del Estado. Y yo dije no voy, mientras que el mecanismo me quería exigir esa denuncia, le dije pero si hay denuncias previas y no se hace nada, esta situación entre lo legal que he querido llevar ha sido muy complicada, porque finalmente en el 2017 escribo una nota de denuncias sobre unas enfermeras del sector salud que denunciaban violación sexual y violación laboral. Yo no hice ningún detalle de la persona, yo no puse calificativos ni expuse a detalle la situación de estas enfermeras como me habían narrado en una entrevista de dos horas. Después de un… escribí la nota, se queda, nadie reclama nada, ni siquiera la réplica, sino hasta… creo que habían pasado ya cuatro meses, si no me equivoco, pasa esta situación en donde unos maestros me llamaron porque todavía seguían alegando parte de la reforma, pero habían asistido algunos maestros de Oaxaca y otros del estado de Chiapas acompañando a maestros del estado sur de Veracruz. Entonces, al parecer habían sido atendidos, pero de repente se van con la idea de que el gobernador los iba a recibir unos días después. Yo en ese día era mi descanso, pero de repente empecé a recibir muchos mensajes de maestros que me decían nos quieren hacer lo que les hicieron a los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, yo les dije mándenme fotos o videos porque pues yo no puedo, yo no… estaban en carretera y que la policía los trataba de llevar hacia otro rumbo. Entonces, a partir de mi… de mi… mis redes sociales yo empiezo a difundir lo que ellos me mandaban como material, las pruebas de lo que estaban padeciendo. Y bueno, este… después de ese incidente pues me llega una amenaza incluso al botón que tengo, que todavía lo traigo, este… al botón que ahora tiene otro nombre, cuando yo lo recibiera el botón de pánico, ahí me dijeron que le bajara, que si no iba a morir. Y a la vez en las redes sociales me empezaban a llegar solicitudes de personas con armas largas, así posando. Entonces, me empieza a generar mucho miedo, lo hago público, pero ¿qué pasa? a los cuatro días de ese incidente, tenía yo ya la demanda por daño moral de aquella nota que yo escribí en diciembre del año pasado. Propuesta cívica me ha apoyado en esta parte de daño moral. ya el año pasado por abandono del expediente ya había sido resuelto el caso y en enero de este año nuevamente vuelven a meter la misma denuncia sobre el mismo caso. Entonces, ahorita estoy nuevamente siendo juzgada sobre el mismo tema. Un poco esto se los expongo para que vean cómo funciona la justicia en el estado de Veracruz, en donde no ha habido un avance en las investigaciones. Siempre los gobiernos han salido a decir que los periodistas asesinados o estaban vinculados a crimen organizado o es pasional su crimen, pero no ha habido avance. Lo último, el último registro que tuvimos fue que varios de los casos se habían pasado a la FEADRE, pero tampoco hay resultados. Pues prácticamente eso les quiero comentar. Yo me he sido después de analizar muchas cosas de las que pasaban al interior, también me tocaba recibir llamadas de apoyo apóyame porque me están amenazando, apóyame porque me pasó esto, qué me puedes decir, qué hago, ¿no? Pero también hice este reportaje, esta investigación sobre Quinto Lab y artículo 19 que se titula nos van a matar. Al recorrer las vivencias de los compañeros, pues era el común que muchos sentían y sentíamos, ¿no? Un miedo total que, pero que lamentablemente no ha sido reflejado para todos, ¿no? o sea, las organizaciones han llegado del país y extranjeras, pero se quedan unos cuantos. En ese escrito muchos de ellos no habían expresado, ¿no? Y lo importante de ese escrito es que ahora está dando más testimonios de otros compañeros que no sabíamos qué les pasaba, porque como Veracruz es muy extenso territorialmente, es muy complicado. Muchísimas gracias. No sé si el panel tiene alguna pregunta. No, por nuestra parte. Marcela. Bueno, rápidamente, ustedes, bueno, no tienen preguntas allá. Si dijiste de comunicación social, la oficina de comunicación social del gobierno de Javier Duarte, mencionaste que desde ahí desarticularon algunas marchas y desde ahí también se pagaba la publicidad oficial. ¿Qué otros mecanismos o qué más articuló comunicación social contra los periodistas? ¿Cuál fue el rol que jugó en todo este tema? Por favor. Tenía el control de la información porque precisamente estaba esa parte de que en Veracruz no podías dividir qué era el gobierno o quién era el gobierno y quién era el crimen organizado. En Veracruz se señalaba de varios funcionarios vinculados a, por ejemplo, a la trata de personas, a la desaparición de personas. eran diversos a la corrupción de algunos otros con cuestiones de varias índoles empresariales, corrupción del gasto público, muchas situaciones. Entonces, desde ahí se operaba el control para casi la totalidad de los medios de comunicación. Entonces, uno como periodista a veces tenía uno que incluso imponerse con el propio empresario para el que trabajabas para que te publicara tal porque tenías que ver esa parte, tu credibilidad también con esas poblaciones. Pues, operaba de tal manera como esta dimensión en el caso de Regina que desde el área de comunicación social sacan lo de que Regina era lesbiana, pero era una forma para intimidarnos a tres de las compañeras que teníamos mucha cercanía con ella porque se hablaba de que Regina tenía en su cuerpo marcadas las huellas de una persona al momento que la asesinaron y que eran manos chiquitas y entonces trataban de vincular esa dinámica de decir alguien de ustedes la mató. O sea, estaban jugando entre esta parte así como el reportero que llega al velorio de Regina y dice la mató su macho que venía desde comunicación social esa versión. Era un control en todos los sentidos. ¿No hay más preguntas del panel? Sí, no hay más pero muchísimas gracias. 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 Gracias.